Te juro no encontrarás, al fin que te ame cual pichó Te juro me extrañarás, mi corazón la hace por ti Te juro no encontrarás, al fin que te ame cual pichó Te juro me extrañarás, mi corazón la hace por ti Hoy, mi amor, te extraño, te necesito, mi corazón llora por ti No, no sé por qué razón, necesito de tus miradas, necesito que estés aquí Te juro no encontrarás, al fin que te ame cual pichó Te juro me extrañarás, mi corazón la hace por ti Te juro no encontrarás, al fin que te ame cual pichó Te juro no encontrarás, mi corazón la hace por ti Te juro no encontrarás, mi corazón la hace por ti Te juro no encontrarás, al fin que te ame cual pichó Te juro no encontrarás, mi corazón la hace por ti Te juro no encontrarás, mi corazón la hace por ti Hoy, mi amor, te extraño, mi corazón la hace por ti Hoy, mi amor, te extraño, te necesito, mi corazón llora por ti No, no sé por qué razón, necesito de tus miradas, necesito que estés aquí Te juro no encontrarás, mi corazón la hace por ti Te juro no encontrarás, al fin que te ame cual pichó Te juro no encontrarás, mi corazón la hace por ti Te juro no encontrarás, al fin que te ame cual pichó Te pudo no extrañarás Mi corazón late por ti